En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Hermanos, para celebrar más dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos con humildad nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Hermanos, hoy ofrecemos esta Eucaristía en acción de gracias por un año más de vida. Pedimos también por la salud de Amparo Mendoza, que hoy, martes 25 de agosto, cumple años. Oremos. O Dios, que unes los corazones de tus fieles en un mismo deseo, concede a tu pueblo amar lo que prescribes y esperar lo que prometes, para que, en medio de las vicisitudes del mundo, nuestros ánimos se afirmen allí donde están los gozos verdaderos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Os rogamos, hermanos, a propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, que no perdáis fácilmente la cabeza, ni os alarméis por alguna revelación, rumor o supuesta carta nuestra, como si el día del Señor estuviera encima. Que nadie, en modo alguno, os engañe. Dios os llamó por medio de nuestro Evangelio para que lleguéis a adquirir la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, hermanos, manteneos firmes y conservad las tradiciones que habéis aprendido de nosotros, de viva voz o por carta. Que el mismo Señor nuestro Jesucristo y Dios nuestro Padre, que nos ha amado y nos ha regalado un consuelo eterno y una esperanza dichosa, consuele vuestros corazones y os dé fuerza para toda clase de palabras y obras buenas. Palabra de Dios. Llega el Señor a regir la tierra. Decida a los pueblos, el Señor es Rey. Él afianza el orbe y no se moverá. Él gobierna a los pueblos rectamente. Llega el Señor a regir la tierra. Alegres el cielo, goce la tierra. Retumbe el mar y cuanto lo llena. Vitoreen los campos y cuanto hay en ellos. Llega el Señor a regir la tierra. Aclamen los árboles del bosque, delante del Señor que ya llega. Ya llega a regir la tierra. Regirá el orbe con justicia y los pueblos con fidelidad. Llega el Señor a regir la tierra. El Señor esté con vosotros. Del santo evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Que pagáis el diezmo de la menta, del anís y del comino y descuidáis lo más grave de la ley. La justicia, la misericordia y la fidelidad. Esto es lo que habría que practicar aunque sin descuidar aquello. Guías ciegos, que filtráis el mosquito y os tragáis el camello. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Que limpiáis por fuera la copa y el plato, mientras por dentro estáis rebosando de robo y desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero la copa por dentro y así quedará limpia también por fuera. Palabra del Señor. Hermanos, una palabra dura para todos nosotros, todos. Porque dentro de todos existe el fariseísmo. Tendemos hacia el fariseísmo. Tendemos a... ¿Cómo se dice? A sentirnos buenos. A creernos mejor. A pensar, incluso autoconvencernos de que los demás son los malos. No nosotros. Esto es el fariseísmo. Y creemos, incluso, que cumplimos la ley. Que la cumplimos bien. Cuando, en el fondo, si tú te pones a mirar un poquito, no mucho, tu vida, no hace falta profundizar demasiado. Así, por la superficie ya se va viendo cosas donde se ve que no vives la voluntad de Dios. Que no vivimos, hermanos, en la voluntad de Dios. Vivimos en nuestra voluntad. Vivimos en lo que nos apetece. Vivimos en lo que... en nuestro proyecto. Una cosa desastrosa. Cuando yo estudiaba en el seminario, había una asignatura. Que era el proyecto de vida. No he visto la mayor pérdida de tiempo que esa. El proyecto de vida. Y entonces tú tenías que poner... ¿Cuál era tu proyecto de vida? ¿Y qué era lo que tú querías hacer para que tú lo cumplas? Y en ese proyecto de vida, hermanos, de la mayoría de los que estábamos ahí, que éramos seminaristas, pues no entraba Jesús. Porque el hecho de querer ser presbítero, los que querían serlo. En mi proyecto de vida no estaba, ya te lo digo. Los que querían ser presbíteros. ¿Querer ser presbítero por qué? ¿Por qué? Porque podemos ser presbíteros fariseos. ¿No? Hipócritas. Por fuera muy bonitos. Muy bonito. Muy bonito todo, ¿no? Y también lo digo por mí. Muy bonito todo. Estupendo. Hablamos, pues unos hablamos mejor, otros hablamos peor. A unos les gustará, a otros no les gustará. Y ¡ay, qué bonito, padre! ¡Ay, qué bonito lo que usted hace! ¡Qué bonito! ¿Y por dentro? ¿Ser presbítero para qué? ¿Para guiar? Hay de vosotros, escribas y fariseos. Guías ciegos. Guías ciegos. Porque uno puede ser luz hacia afuera y oscuridad hacia adentro. Lo peor del fariseísmo, hermanos, es solo una cosa. Que el fariseo no cree que es un fariseo. Y cuando llega la palabra de Dios, la buena noticia, o alguien que le muestra que es un fariseo, hay dos opciones. Y las dos opciones son, o ser Saulo, o ser San Pablo. San Pablo era un fariseo. Saulo persigue a la iglesia. Mata a los cristianos, aprueba sus ejecuciones, los mete presos, persigue. No aceptar la voluntad de Dios, no aceptar que soy un fariseo, que no vivo de verdad según la voluntad de Dios. San Pablo, te argumento que ya lo acepta Saulo y se convierte en San Pablo. Lo convierte el Señor en San Pablo. Pues ánimo, no seamos Saulo, seamos San Pablo. Dejémonos que la palabra, dejemos que la palabra llegue a nuestra vida, como es, y nos transforme, y nos dé un poco duro, también. Y decía que esto del proyecto de vida es la mayor tontada, hermanos. Porque en nuestro proyecto de vida no metemos a Jesús. El fariseo no mete a Jesucristo. El fariseo mete todo como si él fuera Dios. Y como si no se fuera a enfermar nunca, como si no se fuera a morir nunca, como si no se fuera a morir nadie de su entorno. Es el fariseísmo absoluto. Yo soy Dios. Y como yo soy Dios, yo creo que cumpliendo estas leyecitas me salvo. No, a ti no te salva cumplir ninguna ley. Por más que te hayas inventado o por más que hayas escuchado leyecitas, a ti lo que te salva es este, es Cristo. Y el fariseo no puede soportar esto. Que su salvación no dependa de él. Que su salvación dependa de Jesucristo. Y que encima sea un don que él le da. Eso no lo soporta el fariseo. No sé si tú lo soportas. Pues ánimo, hermanos, que el Señor nos conceda vivir la gracia. Vivir el amor del Señor. Y dejarnos de tantas leyes absurdas. Y vivir la verdadera ley, que es la ley del amor. Eso sí, lo podemos hacer y mucho. Que así sea. Bendito sea, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Oremos. Señor, que adquiriste para ti un pueblo de adopción con el sacrificio de una vez para siempre. Concédenos propicio los dones de la unidad y de la paz en tu iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demor gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar a ti, Padre Santo, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre, por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, junto con toda tu iglesia, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Lleno, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, sana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Oh, sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias. Lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro Bispo Luis José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevará a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Bárbara, San Pedro Claver, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, hermanos llenos de alegría, porque somos hijos de Dios, ligamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concedele la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quita ese pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quita ese pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quita ese pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichoso los invitados, a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo, nos guarden para la vida eterna. Amén. 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 Oremos. Te pedimos, Señor, que realices plenamente en nosotros el auxilio de tu misericordia y haz que seamos tales y actuemos de tal modo que en todo podamos agradarte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y con vosotros permanezca para siempre. Amén. Que tengáis un buen día. Podéis ir en paz. Amén. Gracias, Señor. Gracias.